¡Suscríbete al canal! Está isométrica desde arriba, al estilo Diablo Y tiene muy, muy, muy buena pinta ¿Vale? Exploración Toque, iba a decir un poco Toque Metroidvania, pero no sería justo Es más RPG Y creo que os va a gustar, ¿vale? Está totalmente en español Lo cual es maravilloso Así que venga, empezamos una nueva partida A ver, ¿qué me traes? ¿Qué me planteas? ¿Qué me ofreces? ¿Qué me das? ¡Qué frío hace, chicos! ¿Estamos ahora mismo cuánto? ¡Siete grados! A ver si lo adivino, amiga No tienes ni idea de quién eres ni dónde estás, ¿eh? Lo siento, es parte no sé qué La marca está lista Es la hora, pues Márchate, contamos contigo Que es como un ritual esto ¡Eh! Empieza tu viaje Dificultad normal ¿Tutorial? Sí España Activar bonificación por reserva No sé lo que es Pero vale Las nubes de veneno son muy inflamables Con solo planificar un poco Puedes hacer que tu enemigo le vaya al día Muy a peor Como apenas una chispita Vale A ver de qué va esto ¡Ah! Cucha cualquier tecla En algún lugar De Weird West Vale Me duele la espalda Esa es la marca, ¿no? Que nos han puesto Que además la puso Como en un retrato Que parecía a nosotros Mira, la marca No vas a quitarnos nuestra tierra ¡Monstruo! No es eso Lo que busco Llévate al adulto Mata al niño Que apenas tiene chicha Y vámonos Que va a venir la ley Tu hijo ya se ha muerto afuera Y tienes una quemadura en el cuello Como si te hubiese marcado Con un hierro para ganado Bonificación por reserva Mira en el buzón de tu granja Para tener más información Sobre cómo conseguir tu caballo Calamity Vale, mira Nos movemos así WASD Podemos saltar con el espacio Nos agachamos con el control Ah, mira Si apuntamos Vale Cubo Lámpara de aceite Apagar Relón Mira la hora 6 de la tarde Plata de alubias Vino blanco Plata de alubias Pastel de manzana Para curarnos, ¿no? Que raro es mover la cámara De esta forma, ¿eh? Me resulta rarísimo, tío Pero me gusta Control de la cámara Vale Ah, puedo inclinar también Bien, estupendo Caso, transportar Estantería No hay nada Jarra No hay nada tampoco aquí Barril de agua Eh, ¿tú quién eres? Jane Oí los disparos desde la ciudad Y he venido corriendo Han sido esos Estilwaters Que la marea se los lleve Parece que han atacado Todas las granjas de aquí A Gallens Crossing Han Han matado a tu hijo Aniquilaremos a sus malnacidos Por lo que han hecho Pero no he visto a tu marido Alonso Si lo tienen ellos Debemos darnos prisa Para no perder el rastro Preguntar a si dónde han ido Preguntar quiénes son los Estilwaters Nah, te suda la polla tu hijo, ¿no? Se hacen llamar familia Endogámica en todo caso Se dedican a la munición El licor O al menos solían Ahora parece que se han pasado El negocio de la gente Algo ha cambiado Y pienso averiguar el qué ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Preguntar a si dónde han ido No he visto a dónde han ido Pero tengo a alguien De esos Estilwaters En la cárcel de Grackle Podemos apretar las tuercas A esa escoria A ver si canta Será mejor que cojas Tus armas de fuego Camarada No es que vamos a necesitarlas ¿No has olvidado? Que enterramos tu viejo revólver Junto al resto de tus cosas Cuando te retiraste Una vez que tengas las armas Venga a verme en la cárcel Mira Sé que pensabas que se habían acabado Con tus 10 de gas a recompensas Pero se ve que el destino No opina lo mismo Tenkate esto Es un transmisor portátil Muy moderno Irá bien para comunicarnos En caso de que nos separemos Permite recibir transmisiones Mientras vives vieja Vale Normalmente celebraría tu regreso Pero mejor lo dejo estar A ver Inventario Vale Chaleco Amuletos Armas Podemos tener Revolver Una chatita Otra más Arco Y puñetazos ¿No? Transmisor Alianza nupcial Que guapo El inventario está muy chulo Habilidades Puedes tener habilidades Reliqu... ¡Eh! Reliquias de Nymph Cero Ventajas Coste de haces de picas dorados Uno Tengo cero ¿Y esto qué es? Personajes Objetivos Mapa del mundo Mapa del mundo Es grande, ¿no? Documentos Bonificación por reserva Silla Puedes interactuar con todo, tío Cuando consigas un objetivo Aparecerá un restaurador En el borde de la pantalla Ok Ballinero Huevetes Me los llevo No sé para qué son Pero vale Mira, el hijo Requiere pala Lo puedes enterrar Registrar Osito de peluche de hack El nombre hack Está cosido a la patita del oso El perro Eva Caseta del perro Tres huesos aquí Comida Una herradura Barril Tenazas He volteado algo sin querer, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Estoy como saltando, tío Vale Más tenazas Llave del cobertizo Llave del cobertizo Registrar Una zanahoria Perdón Una pala, tú A lo largo y ancho de Weird West Encontrarás abundantes tesoros Enterrados en alijos secretos de montículos Esa pala podría venirte bien Para desenterrar unos cuantos O para enterrar a quienes mates ¿Qué es esto? Rastrillo El mango está lleno de astillas Y la cabeza empieza a oxidarse Se puede vender Paño manchado Cambiarnos el día es demasiado caro Así que te aguantas con las manchas Trozo de carbón Sin carbón para calentar una granja en invierno La gente entraría más tiesa Que el garnero de Gawan De Gawan Vale, puedo rolear también O sea, hacer girar Cactus Comer Para curarme, supongo ¿No? Tengo un montón de porquería Aquí en el inventario ¿No? Cosas que se venden Esto es comida Objeto útil ¿Me la puedo equipar la pala? ¿Dónde me he añadido la llave? Me gustaría poder leerla, tío Creo que no se puede, ¿no? Ordenar por tipo Ah, mira Ay, perdón Ah, el ojo Documentos quizá No es un documento Pero quién sabe Vale, tengo esto ¿Qué hay aquí? Otra pala Un jarro Estantes Mira Una venda Fiambrera oxidada En el fondo tiene una especie de sedimento negro Qué asco ¿Y aquí? Bolsa de grano ¿Y aquí? Bolsa de grano Pues ya estaría, ¿no? Consumible Esto parece útil Para usar un objeto Z, X Ah, mira En la X puede utilizar las vendas C, V Ok Pues nada Vamos a desenterrar eso ¿Qué es esto? Baraja de cartas Eso es para vender Desentiérralo Eh, tiene buena pinta el juego, eh Que flipas, además Paquete polvoriento Un viejo atillo lleno de la vida Que pensabas que habías dejado atrás Oh, blue Been a while Las habilidades Puedo apuntar Uh ¿Qué es esto? Balas de pistola Balas de pistola Bueno, soy una pro, ¿no? Ah, mira Puedo cambiar de arma Revolver all blue Qué guapo Registrar Puedo enterrarlo, eh A ver Hora de irse Para viajar a otro lugar Dirígete al borde del área Ok Luego pulsa la E Vale Puedo enterrar a mi hijo, ¿no? Cavar Lo desentierro Hostia, qué feo, ¿no? Cajo Crane humano Ensangretado y desportillado Luce aún la letal herida en la cabeza Entierralo otra vez, anda Me llevo el cráneo de mi hijo Let's go Bueno, he enterrado el serdete Voy a enterrar al perro también Porecillo, ¿no? Weird wolf Eh, ¿qué hay aquí? Maíz Espantapájaro Un barril de agua Maíz Aquí hay una calavera, ¿eh? Vale Eh, una caja aquí Leche y tomates Me lo llevo todo, ¿sabes? Por si acaso Pa, 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 pa Viajar Puedo ir a... Ha viajado sola ¿Me quieres dejar? El ataque a los coyotes Te encuentras un par de coyotes A ver Venga, tontito Mayo de izquierda Ahí va ¡Tiempo bala! ¡Qué guapo el tiempo bala, chaval! Carne 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 Va a estar full carne esto, ¿no? Carne ¡Eh! Plata de alubias Espuelas viejas Cachivaches Has encontrar un cachivache Lo que para alguien es un trasto Para otro puede ser un tesoro Ven tus cachivaches en cualquier tienda Para sacarte un dinero rápido Rebuscar la basura Es una buena forma de ganar unos pavos En Weird West Maleta Subinistos de viaje Has encontrado alimentos crudos Pásate por cualquier lugar Donde haya una fogata O un hornillo Para cocinar una comida Y regenerar parte de tu vida Cocinar No puedes cocinar Cuando ya estás al máximo Ah, vale Vale, pero yo supongo Que la comida que no cocine Se acabará pudriendo O algo, ¿no? Vale, me piro, ¿no? Vale, ¿puedo viajar Donde me dé la puta gana? Sí Bellsted Tu granja Ahora la recorro Un viento frío Puede que ya nunca Recupere su calidez Grackle Nuevo Ciudad Desierto Los granidos de las aves silvestres Impregnan el aire Del asentamiento Pese a las penurias del oeste La ciudad se resiste La ciudad resiste Ah, puedo explorar Lo que me dé la gana también, ¿eh? En plan, así, ¿sabes? Noticias leídas A ver Tres muertos en un derrumbe En Jeb's Knuckle Tres almas inocentes Cosechadas por Jeb Los mineros de Jeb's Knuckle Han informado de la muerte De tres de sus compañeros Y piden que a los devotos Que ruegan por el viaje Porque el viaje de sus amigos En la Baja Mar No tenga complicaciones Que los espíritus Los lleven cuidadosamente En su último trayecto Pánico en las minas De Desolation Pass Noticias espantosas Llegan desde Desolation Pass Donde unos excavadores Descubrieron un nido De rastreadores de las minas No más de tres días Antes de escribir este artículo Dado que la noticia Transmisión En estos momentos No tenemos información De si los mineros Pudieron resolver el problema O si la mina se ha perdido Adjudicado el contrato Para la construcción De una nueva cárcel En Cedar Flats Por la seguridad de la ciudad Y entre plegarias Para liberar a la comunidad De elementos indeseables Pronto daré inicio A la construcción De una cárcel Más grande y segura En Cedar Flats Se prevé que la primera piedra Se coloque en primavera Una vez obtenidos Los fondos restantes Tiendas Ampliar Menú de guardado Vale Vamos para acá, ¿no? Más por aquí Que es por acá Está guapo el juego, ¿eh? A ver qué más ofrece ¿Cómo subes de nivel Y todo eso? ¿Subes de nivel? Supongo que sí, ¿no? Los zombies son algo Un poco común en Weird West Hasta que hasta hay una plaga ¡Hostias! ¡Panica en el aire! ¡Los hombres lloran! ¡Morra! 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 ¿Dónde ibas, tontito? Pobre buitre, ¿no? ¿Qué tienes? Moneda de dólar Una moneda de dólar de oro Robar Ten cuidado No todos los objetos Se pueden coger sin consecuencias Las pertenencias de otros personajes Estarán señaladas en rojo Si te dispones a interactuar con ellas Si su propietario te ve robando Tu reputación podría resentirse Y hasta podrías acabar en la cárcel ¿Qué pasa? ¿Quién eres? No, no, en serio Lo siento Este es el herrero Ni siquiera se llevaron nada Solo querían a la gente Tienes la venganza en la mirada Bien ¿Hay algo por aquí que valga la pena? Mesita de noche Boletín del minero Inun Espíritu de la abundancia El libro está plagado de detallados Diagramas de varios métodos de apuntalamiento Para las vigas de los túneles También se muestra con vívidas ilustraciones Los catastróficos resultados De un mal apuntalamiento Plumilla Robar A ver, pero puedo hacer así Cierro la puerta Para mí, ¿sabes? Caballos Ah, hostia No revisé mi buzón Que me decía que revisás el buzón Acariciar Cabalgar Lo puedo robar, ¿eh? ¿Puedes revisar el buzón de la gente? Aún no, corazón mío Por favor No pensé que lo iría a verte con esas pistolas Que haces recompensas Tenía una pera Bloqueado Bloqueado ¿Buzón? ¿Eh? ¿Una carta? Pegamento Fairwater Solo lo mejor Una cantibudera ilustración De dos niños Hechos de una furia Pegados por la cintura Con un progenitor sonriente Subjetando un tubo De pegamento cerca Debajo se puede leer Detrás en relieve Fairwater Uniendo a las familias Cada día ¿No puedo entrar aquí de ninguna forma? Parece que no Ay, pica el pie Aquí hay algo, ¿eh? Estos son frascos vacíos Me los va a llevar Quizás sean importantes Cartera de ocultista ¿Esto qué es? Reliquia de Nymph Se consume para aprender habilidades de clase Usa las carras petrificadas De estas criaturas A fin de conseguir unas habilidades ¿Vale? Saco de dormir ¿Qué hay aquí? Ah, esta que la he tirado O sea, puedo hacer así Habilidades, ¿no? Tengo una Machaque de percutor Tu siguiente disparo Lanza todas las balas Que te quedan en el cargador Lo cual combina todo su daño En un único golpe letal Eso está roto, coño Con escopetas Con rifle Con arco Cuerpo a cuerpo Esto está guapo, ¿eh? O sea, ¿puedo hacer esto? ¡Pum! Logres bloqueado Automejora ¿Y cómo lo utilizo? ¿Puedes habilitarlo? ¿Puedes habilitarlo? Eh... Ok Ah, sí Y hago cuatro, ¿no? ¡Pum! Cuatro y disparo Vale No te vayas ¿Piensas ir a por ellos? Evidentemente Puedo excavar la tumba En su propia cara Ja, ja O sea, pero que masacre, loco Cigarrillos Cigarrillos Requiere ganzúa No tengo ganzúas, tío Pero bueno, si consigo una Cofre gigante ahí, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué haces? Suéltala Pero escúchame Enterrar los cadáveres O algo, ¿no? ¡Mareas! La verdad Es bueno volver a verte Con tus armas de fuego La vida en la granja No era lo tuyo Ahora vamos a apretar las tuercas A ese Steelwater mal nacido Ah, vale Es la voz de ellos Que está como distorsionada No es la forma que tienen Los personajes de hablar Dinos lo que queramos saber Y solo te romperemos Unos cuantos dedos Pero dejándote un par Para rascarte los vete Antes lo dedicaba Hice el contrabando de munición No sé cuesta a la gente ¿Qué ha cambiado? Bésame el culo Justiciera de mierda No pienso abrir el pico Verás, la cosa es Cuando te tiembla la voz Así me cuesta creerte ¿Tú los encuentras Con Vicente, camarada? ¿Por qué no le aprietas Las tuercas a esta escoria? Amablemente Entregarlo a la turba Enfurecida de fuera Romperle el meñique ¡Estás mal de la azotea, zorra! No puedo contarte nada ¡Me matará! Romperle el anular Vale, vale El nuevo jefe Es Shelby Shelby Cross ¿Selby Cross? Bendita marea No es un hombre Es un sirenido No son normales Se comen a la gente Llevo siguiendo en las pistas años Ahora lo tenemos tan cerca Que al vuelo Hace mal nacido caníbal ¿A dónde ha habido Cross, eh? ¿A dónde se ha llevado El marido Jane? Que te den basura ¡Ah! ¡Está bien! ¡Te lo diré! Me van a reunirse En un campamento Está cinco horas En dirección nordeste Hacia Offerton Valley Que te lleve ¿Dónde podemos seguir El rastro? El tiempo es oro Te daré una voz Por ese transmisor Si me entero de algo útil Yo me tengo que quedar aquí Y mantener la ciudad a salvo Dales leña Y marean ese acampamento Stillwater ¿Me oyes? The Western Gazette Ya he leído, ¿no? Caja de puros Robar Ya quiere llave de la celda Yo lo tiro todo Me suda los cojones Yo no vivo aquí ¿Qué tienes aquí delante? ¿Te puedo robar algo? Literatura popular Bueno, maravilloso Manuel del Aventurero Maravilloso Pergamino en la acción Del Fuego Perdido Rata vacía ¿Aquí qué hay? No le va a robar nada A la sheriff ¿Sabes? Pero aquí arriba Puede que haya algo Ole ¿Qué es esto? Puré de patatas ¡Eh! Escoria de hierro No voy a robar nada No a la sheriff La sheriff me cae bien Es buena gente Vale, ¿puedo robar? Eh, ¿puedo robar? ¿Puedo vender? Allá hay alguien Allá arriba hay alguien, ¿eh? No puedo entrar Allá arriba hay como alguien De una misión Bueno, en fin Doctora Minerva Long Toxicología Vale Está muerta Así que No va a echar en falta, ¿no? Que le robe Aquí hay libros Instrucción medicinal Una picadera de víbora Curiosa propuesta para extraer el veneno Con ayuda de aves de corral Hazte con un gallo vivo Aplica su extremidad anal A la herida Y manténlo ahí Así se extraerá el veneno Sin duda un buen plan ¿What? ¡Eh! Una llave Despacho del médico ¿Despacho del médico? Llave del despacho del médico Porque me sale como una estrellita azul General Store Está cerrado Un caballo ¿Es mío? No le puedo cabalgar ¿Tú quién eres? Es mi marido Bruno El herrero Esos Steelwater se lo llevaron No hacía más que gritar Y yo no pude hacer nada Vas otra vez con tu equipo De casa recompensas Jamás pensé que llegué ese día ¿Vas a ir a por ellos? Sí De modo que piensas buscarlos Si te encuentras a mi Bruno Es suerte de que vuelvas sano y salvo Te daría lo que fuera ¿Qué tal mi pistola? Necesitarás buenas armas, ¿no? Por favor Venga Siempre has sido una buena mujer Apuesto a que estará encerrado Con los demás Presta atención Seguro que si te ve Te llamará No me queda gran cosa Aparte de mi pistola Pero tú ya es Si me traje mi amor a casa Es el que estaba aquí gritando, ¿no? El tonto que estaba aquí gritando Vale, vamos a ver un poquito más El terreno Tengo la llave del... Mira, armas Pero es que lo han saqueado todo Baraja de cartas Flechas ¡Una escopeta, papá! Vale, a ver ¡Bum! ¿Y cómo lo utilizo? ¿Cómo cambio de arma? Ah, en alterno era, ¿no? Sí ¡Woohoo! Pero creo que me fiero el rifle La verdad Armario Me robo todo, ¿eh? Con el rifle voy más ágil Vale, pues ya está No puedo quitarme esta sangre Bueno, te la quites Yo te voy a robar Esto está leído ya Vale ¿Nos vamos o qué? Aún no, corazón mío Aún no Hay que ir aquí Campamento de las Steel Waters Va para allá, ¿eh? Ah, creí que eras tú El que te habían llevado Bueno, pues bueno Caravana de rabundos Un grupo de rabundos Cargados de mercancías Que vender A ver Hombre, voy a vender cosas Porque voy a estar arriba de mierda Buenas tardes ¿Nos puedo matar? Hola, vieja amiga ¿Vienes a comprar? Efectivamente A comprar y a vender ¿Cómo vendo, tío? Mi inventario Perdona, pero este no es mi inventario Mi inventario es más grande Reliquia de NIMH Amuleto de adrenalina Amuleto del foin controlado Dos estrellas Al arder te mueves más deprisa Amuleto de llamas saltarinas Durante una voltereta de evasión Ganas una probabilidad moderada De quemar los enemigos A los que... Golpeas Pero no puedo No puedo vender Joder, yo quería vender Grimorio y Rabundo Me gustaría robarlo ¿Puedo robarlo? No debo, ¿no? Eh, puedo robarle En plan, pum Ah, no Bueno, pues nada, tío No puedo vender Yo quería vender Buscar el herrero secuestrado Quedan cuatro días O sea, tengo que encontrarla En cuatro días Qué guapo, ¿no? El mapa es... El mapa es grandecillo, ¿eh? En los pantanos y ciénagas De Wild West Hay cosas peores Que los esclavistas ¿Habrá bosses en este juego? Supongo que sí, ¿no? Coyote Ah, cuidado Hay un tipo, ¿eh? ¿Le puedo ejecutar Por la espalda? Puedes noquear Los enemigos desprevenidos Pulsándose a soldar A una distancia Cuerpo a cuerpo Observa que los enemigos Desprevenidos recibirán Además daño adicional De todas tus armas Qué guapo, ¿no? Puedes transportar Cadáveres o gente inconsciente Puedes esconderlos en follaje Para no llamar la atención ¿Puedo matarle? Vale Inutilizar armas a distancia Ya tienes un arma De esta categoría Puedes revenderle Tus armas sobrantes A cualquier herrero De la ciudad O si necesitas Bajas, balas y materiales Para fabricar armas Desesperadamente Interactar con una arma A distancia Cualquier inventario Pero no utilizarla Te da la posibilidad De sacarle la munición Si tienes suerte Puedes obtener Ahí materiales Vale, ok Está muerto Puedo enterrarlo, ¿eh? Venga, enterrado O sea, puedo inutilizar el arma Esta es la mía Inutilizar Le he sacado las balas Vale ¿Hay más gente por aquí? Cuidado Cuando estás agazapado Es menos probable Que los enemigos te vean Puedes actuar aún Con más sigilo Moviéndote entre la hierba alta O acercándote de noche Vale ¿Y cómo hago Para que ese tío No me vea? Ah, por la hierba alta Claro Por aquí no me puede ver Toma Gilipollas Y ahora te voy a reventar La pala No La pala La puntuación de durabilidad De picos y palas Se reduce cada vez Que los usas Para excavar O desenterrar Cuando la puntuación De su durabilidad Llega a cero Se romperán Y tendrás que jugar Terremotas nuevas Vale Uh Balas de rifle Papá Espérate Vamos a dejarle por aquí Ahí no le pueden ver Estupendo Hay un rifle aquí Un rifle, papi Quita poco, eh Vamos a probar con la escopeta Joder Me están reventando Cabrón El tiempo Buenísimo Tío Inutilizar Hostia Pero me han reventado La vida, eh Inutilizar Vale Tengo que curarme, eh Me acabo de tirar Las vendas Y tengo comida aquí Tío Soy gilipollas Cocinar A ver Soy tontísimo No me he dado cuenta Que tengo aquí comida Tío Estoy húmedo Dinamita What Vale ¿Cómo marco? ¿Dónde? Bum En la cara Hostia Pero le he prendido fuego A esto Coge la dinamita Cuidado Vale ¿Esto va a estallar o algo? ¡Ay! No hay nada Tónico vigorizante Repone tus puntos de acción Tiene más cargador Más frecuencia Nada Eso es una mierda ¿No? Hombre Lo puedo coger y vender Pero Daño 70 Chaval Una ganzúa Bien Vale Espérate ¿Dónde está? Daño 70 Chaval Pero vamos Aún tengo espacio Y la pala me la ha quitado Ah, pala rota F Guardar rápido Experimentar Si queréis experimentar F5 Vale Algo así Pum Vale Si quieres probar cosas ¿Sabes? Usar el entorno Usar el entorno contra tus enemigos Puedes disparar una lámpara de aceite Cercana Para desparramar su contenido Por la hierba E iniciar un incendio Con el que crear una trapa mortal Para tus adversarios A ver Jeje Ah, que no ha muerto Toma Vale ¿Cómo recupero el tiempo bala? Que sigue Hacer cargar Que sí Cartuchos de escopeta Nice No quiero esto Cigarrillos Vale El fuego lo consume todo Reliquia de Nymn Vale Patada giratoria Durante 20 segundos Tus patadas Influen más daño Y los objetos Van a parar más lejos Mira el metrallo Coloca una trampa Que explota Al acercarse a los enemigos Eso está guapo, ¿no? Con el rifle Tu siguiente disparo Silencioso Y además Aumenta el daño A los blancos Desprevenidos Un 200% Vámonos Vámonos Vamos a utilizar eso Vale Con eso Recupero el Qué guapo Es como un disparo Fracotirador Qué guapo Me encanta el tiempo Bala Me encanta el tiempo Bala Y el silencioso Ves criaturas Vivas A través de los obstáculos Esto lo vamos a Tal Esto también Esto me lo llevo Esto tal Whisky Cartuchos de escopeta Vale Quiero poner una cosa A ver Vale Cóctel de fuego Incontrolado Balas de rifle Aquí puedo cocinar Me quemo Muévete Coño Hija Ya le prendí fuego A todo La madre Que me parió Vendas Puedo descansar No 8 horas Otra ganzúa Papi Otra ganzúa Un cofre ¿Qué es esto? Chaleco de pellizca De pelliza De ciervo Simple Protección 5 Resistencia a los rayos 25 Valor De confección Selecta Y de un grosor Que ofrece un extra Protección Se puede mejorar Se puede mejorar Los lugares De curtido Con cuero De ciervo No tendrá Una bala Pero te puede salvar La vida Los chalecos Aumentan tu armadura Y reducen la cantidad De daño Que recibes Puedes comprar Chalecos baratos En las tiendas De dac Gran bone Que hay una mayoría De ciudades Mientras que las campanas De traperos Proporcionan Se le coge De mayor calidad Que guapo A ver Lo tengo equipado Ya Lo tengo equipado De puta madre Que guapo Tío Carne cruda Saco de dormir Fogata Encender Vale Bien Coge la comida Vale La comida viene muy bien Vale Seguimos Esto es el tutorial Todavía Es como un tutorial Salto evasivo Mientras apuntas Puedes saltar con Mayus Para alentizar el tiempo Y esquivar el fuego enemigo Sin dejar de poder apuntar Y disparar Eso muere un montón Tío ¡Boom! Me he gastado muchas balas aquí Muchísimas Relampaga un botellado El poder de los cielos Es un paquetito compacto Lánzalo para causar Daño de rayos En la zona objetivo Velo para eliminar El envenenamiento Vale Un machete ¡Tú! ¡Qué guapo! ¡Coño! A ver Un machete Ok Tengo casi el inventario Petado ya Tengo que cambiar de arma ¿No? Tengo mil cosas aquí Cóctel de fuego No sé qué No sé cuánto Puntos de acción Vale Pero no se recuperan Con el tiempo Uf Agüita 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 Papá A ver Puedo subirme Y registrar ¿No? Un poco embotellado Aquí no hay nada Pisadas ¿No? Huellas Seguir el rastro Aquí Vamos a pasarnos Esta misión ¿Vale? Igual me lleva Bastante tiempo El peligro Has hecha Eres tú Al fin has venido ¿Quién eres tú? Coyotes Perros Diner Aquí Aquí huele a peste ¿Eh? Ah La pasajera Has venido Así que funcionó Después de todo Este cuerpo Te queda bien Este cuerpo Te queda bien Vas de casa ¿Verdad? Huellas para recuperar A tu media naranja Puedo enseñarte Donde están No vayas a perder El rastro No quiero sufrir por esto Más de lo necesario Ya lo entenderás A su debido tiempo ¿Por qué? ¿Por qué me llama La pasajera? ¿No somos todos pasajeros? Flotándose y sentido Por la vida Como una rama corriente Abajo El cuerpo Que es un cuerpo De todas formas Un peso infinito Algo que te atrapa aquí Incluso si no es aquí Donde quieres estar Las huellas Por aquí No perdemos más el tiempo Aquí hay dinero Nada Saco de dormir Tengo el inventario Petado ya Más huellas No caemos con esto Encuentra esas huellas Y sigue adelante Quieto Greenwood Una cabaña Medio podrida Oculta entre hierbajos Manchas oscuras Impregnadas en el suelo Escúchame ¿Pero el herrero ¿Dónde coño está, loco? El herrero Que le hay por culo Dios Me duele mucho El cuello Y la espalda Joder Creo que he dormido En una muy mala posición Tengo las cervicales Que me quiero morir Tío Eh, los malos No has llegado A tu cuota Stickwater Vete a la mierda Sirenido Prácticamente hemos Secuestrado a medio Grackle por vosotros No lo hables así Idiota ¿Tienes algún problema Con nuestro acuerdo? Pues sí No somos vuestros sirvientes Los sirvientes Somos los Steel Waters Joder Por lo que a mi respecta Tú y ese reptil Mierda ¿Sabes Steel Water? Con tanta impertinencia Me has abierto el apetito Mierda Se lo va a comer Toma Eh tú Algún problema Con el acuerdo Que teníamos No, no En absoluto Haremos mejor En el siguiente envío Palabra Que mal rollo ¿No? ¿Me está reptando ahora? Necesito un whisky Más bien dos Esto no funciona No, esto no funciona Pero es que se me va a ver Tío A ver ¿Puedo meterle un disparo? Vale Vale Y ahí creo que no le ven Perfecto Y ahora a este tío ¿Qué puedo hacer de este tío, loco? Puedo tirar a la enamita Pero eso va a llamar mucho la atención ¿No? ¿Se va? No Se mueve simplemente Que hacen por culo, tío ¡Que se ha apagado! ¡Mierda! ¡Se ha apagado! ¡Se ha apagado! ¡Me ha caído en el agua, tío! ¡Soy bastante imbécil! ¡Full cadáveres aquí, no! Casi me la lían, tío No quiero esto Va a echarme unas benditas ¿Quién queda? ¿Por qué? Vale, a ese A este le quiero dar con el machete, eh A ese le quiero dar con el machete, tío No puede ser No puede ser, tío Pero si lo he hecho bien ¡Qué cagada, loco! ¡Qué mala es la escopeta, tío! ¡Qué mala es la escopeta, chaval! Aquí no hay nada ¡Eh, Jane! ¡Sácame de aquí! Ese es el herrero Balas de rifle No puedo forzarlo tampoco Requiere Mucha peña, eh He fallado Vale He fallado demasiado, tío Soy malísimo, coño Joder Joder, soy malísimo, tío Por favor, levanta ¡Belé! Sácame de aquí Hazando una escopeta ¡Corre! ¡Belé! 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 Reputación más 10 Has matado al capitán Ah, que me he cargado ya al capitán Soy buenísimo, ¿no? Vale, acabo de hacer una escabechina aquí Que no tienes ni nombre, tú Caroline Stillwater Llave del sótano Cuerda Vale He hecho una escabechina aquí Lo he hecho fatal, por cierto, pero bueno Granada aturdidora, inventario lleno Vale Eh, ¿te puedes mover, por favor? Vale Jane Jamás pensé que volvería a verte con tu equipo de cazarecompensas Pero no podías elegirme en el momento Ya creía que iba a acabar en una no sé qué Bandeja Vi unos cuantos bajar a ese pozo Tal vez puedas tomarles la delantera por ahí Nos veremos en Crackle Vale Claro, esto lo suyo habría sido Lo suyo realmente habría sido hacerlo con cuidadico, ¿sabes? Eh, aquí hay una llave Llave de las jaulas de prisioneros Y libros también Enemigos fuera Ah, no, animales ahí fuera Voy muy lento, ¿no? Puedo saltar por las ventanas Vale Aquí hay una trampilla Aquí hay una llave también Sótano de Greenwood Cartas, no sé qué Caja Puerta blindada Bolsa manchada Animal muerto Vale Ese cabrón chiflado de la granja Bell Me ha disparado con mi propia pistola No puedo parar la hemorragia Yo solo soy un mandado Esta mierda de los sirenidos me supera Los steelwaters me dejaron aquí para que me pudriera Y sirviera de pasto Tengo que salir de aquí Necesito un montón de vendas ¿Me ayudas? Tengo que algunas rarezas que podría darte Vale ¿Dale una venda? Vale Vale, aquí hay vendas ¿Tienes? ¿Tienes vendas? Déjame ver tu mapa Hay unos objetos poco comunes Escondidos en una de esas tumbas Que te podrían interesar Es la tumba de una persona llamada Terry Vale Reputación aumentada Espero poder devolverte el favor algún día Mira, y por aquí parece que hay algo, eh Amigos para toda la vida Dean Steelwater Curaste las heridas En Weird West Ayudar a la gente puede granjearte Amigos para toda la vida Los amigos para toda la vida Pueden interferir de vez en cuando En situaciones de combate desesperadas Y salvarte de una destrucción inminente Ey, eso muere un montón, ¿no? El primer momento Que dijo algo del pozo el otro Y creo que se refiere a ese pozo, ¿no? A ver Ah, mira, es el mismo sitio Barra de plata Para mejorar La barra de plata para mejorar las armas Aquí hay alguien, eh Llave de las jaulas Eduard Valdés Ah, pero está muerto, ¿no? Está caput El colega Animal muerto Dinamita Puertas blindadas Pero puedo abrirla Tengo la llave Vale Puedo también destruir Uh, cuidado Alguien me está viendo aquí, ¿no? Nadie se la jugó a la Steelwater Y vio para contarlo Pulsa F Para volcar de una patada Ese barril de sustancias químicas Venidas en dirección A tus enemigos Y crear una trampa tóxica Los vertidos químicos Son altamente inestables Y explotan si se les prende fuego ¡Qué bueno, chaval! Venga, la verga Cracks Munición de rifle, por favor ¿Me quemo? ¿O no? Enemigos superiores ¿Crees que le has superado a tus enemigos para siempre? Pues no La mayoría de adversarios que te encontrarás en Weird West Tienen variaciones aún más temibles Que puedes identificar con la insignia Que les aparece junto al nombre Cuando les apuntas Cuantas más insignias Más letales el enemigo La presencia de una corona En la insignia Significa que este adversario Es el líder de la banda local Un blanco preferente Porque los miembros de una banda Pueden huir Si ven que matan a su jefe Durante el combate ¡Hostias! Y eso como yo lo sé, tío Ese no es el jefe, ¿no? No, son sus mierdas Este de aquí arriba Lo veo, tío Buah, no tengo balas, tío No tengo balas de rifle A ese le puedo romper el El barril de veneno, ¿eh? Mini martillo Tira para allá Tira hacia los barriles, por favor Tus muertos, cabrón Ah, ahora Vale, ahora sí No le doy Buah, qué difícil Qué difícil es a veces, ¿eh? Mierda, me quedé sin Quería hacerlo con menos balas posibles, tío Quería hacerlo con pocas balas ¿Dónde está el jefe ese? Hostia puta Hostia puta ¿Eres tú el jefe? Patrick Barnes 15 Hostias, espérate un momento F5 Vamos a intentar pillarle por la espalda, ¿eh? Toma, pendejo Vale, tengo así Este era el jefe, ¿eh? Este era el jefazo Balas de pistolas, balas de rifle Maravilloso Aquí hay una llave Jaules de prisioneros, ¿vale? Chaleco de piel de oso simple No sé si será mejor que el mío Aquí hay un cofre Una reliquia Vale ¿Será mejor que el mío? Protección más 10 Espíritus, Jane Tienes que sacarme de aquí Aquí se conmigo a la gente, Jane Te lo juro Preguntar por la dispersión de tu marido Vale Un buen hombre Capturado en Grakel Como yo Los Steel Waters guardan todas las comunicaciones Sobre sus entregas en esa caja fuerte de ahí Necesitarás la combinación Por eso es para ti Tengo una vista de lince Y pude quedarme con la copia Sácame de aquí y te la doy La llave de la celda debería estar por aquí Sharp Quick No sé qué Tu inventario está lleno A ver A ver esa pistola Es mucho mejor, ¿no? Joder, que si es mejor Su puta madre Es mucho mejor Balitas Has vuelto La combinación 0451 Vale Dar a esos cabrones Es una buena narración de plomo ¿Me oyes? Transmisograma Escriptado Un transmisograma muy encriptado Solo un operador de transmisiones puede descifrarlo Es indescifrable Incluye el nombre de tu marido en la parte de abajo ¿Tengo que salir caminando de aquí? ¿Tengo que salir caminando de aquí? Hay cajas y cositas Crackle en marcha Ha costado Pero Crackle ya anda de nuevo La tienda, la armería, la oficina de transmisiones Todo vuelve a funcionar Y el tablón de recompensas también vuelve a estar ahí Por si necesitas gastar pasta para ir de donde quieras Vuelves y necesitas suministros, ¿vale? Si necesitas más pistolas Tal vez podréis llevarte contigo a mi ayudante monte Se mueren ganas de agujerear unos cuantos Steel Waters Bien Recluta al ayudante de Blarry para tu banda Quedan 10 días Consulta si hay alguna recompensa en el tablón de Crackle ¿A que hay gente aquí ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, refuerzos Puedo robar un caballo y alejarme, dice Jeje Imbécil Yo voy a matar a todo el mundo Oh no Algo así Y me piro Descubrí territorios nuevos, vale Lugares secundarios, ok El elijo secreto Voy a volver aquí Aquel herrero logró volver a casa Muy amable por tu parte Su mujer dice que tiene algo para ti Si vuelves por aquí Viajo más rápido en caballo Pierdo menos tiempo Evita el combate siempre que puedas O ve matando todo lo que veas Incluidos los personajes claves para la historia Si te da por ahí La decisión es tuya Puedes matar gente O sea, NPCs y demás Hombre, igual si intento matar a la sheriff Me revienta la cara, ¿no? Caballos robados He robado un caballo Los caballos que no son tuyos Huirán siempre cuando llegues Vale Llegas aquí y se piran, ¿no? Yay, mi Bruno Vale Según eres Necesitas mejorar cualquiera de estas armas Tráete material a mi marido Vale Vale Misión completada ¿Tú quién eres? Reputación más días Eh, tengo un colega ahora, ¿eh? Tu banda Ahora que los miembros de tu banda En cualquier momento Pararé a tus inventarios Sus inventarios Ordenarles que se equipen con otra arma O echarlos del grupo Qué guapo, ¿no? ¿Qué pasa si te mato? Mira, mira Se aparta, se aparta Lo dejo por aquí, ¿vale? Gente, esto es Weird West Me ha molado bastante Me ha molado mucho, ¿eh? Me ha molado un montón Así que lo dejaré en la descripción Por si lo queréis Pues seguir A vuestra lista de seguimiento Lo queréis comprar Lo que sea Parece que tiene Mucha, mucha chicha Y os puede dar muchas horas, ¿eh? Buen juego Me ha gustado mucho Dejad un like Comenta cualquier cosa Que ayuda bastante al vídeo Y nos vemos en el próximo Chao La respuesta que el veu Y nos vemos en el próximo Veu Y os ve a la próxima Es 여러분 Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo ¡Y nos vemos en el próximo Chegámonos Y nos vemos en el próximo